Fabrizio Copano vs Tonka A modo de dar por terminado su segundo paso por la Quinta Vergara, Fabrizio Copano lanzó una ácida broma que tuvo como blanco a Tonka Tomicic y el caso Relojes que golpea a su ex marido Paribet. El humorista hablaba de una vez en la que habría tenido un problema con su auto en Estados Unidos y tuvo que llevar el vehículo a un mecánico norteamericano que terminó siendo un fan de Chile y el dictador Augusto Pinochet. Le tengo que explicar que no me puede decir eso, es desubicado, dijo. Es como preguntarle la hora a Tonka. No sé qué es esa weá, agregó. Es feo, no se hace. Si ven a Tonka en la calle no le pregunten la hora, cerró. Tras ello recibió gaviota de oro y tuvo que seguir con su rutina sobre el escenario ante un público que hasta más o menos de una hora. Pifiaba a Rabier por volver a tener a Cristina Aguilera sobre el escenario, así que Fabrizio supo muy bien hacerlo para poder dar vuelta al público y que pudieran escuchar su rutina. Esa sección de presentación contó con un cierre de antología, la presencia de los Bunkers, el grupo que el expresidente Sebastián Piñera confundió a miembros del Club de la Comedia. Solamente una simple confusión del expresidente Piñera.